Porque los que estamos aquí somos personas civilizadas y necesitamos una explicación, simplemente. Exigen esas explicaciones a la compañía Vueling. Es la una y media de la madrugada. Tenían que salir hacia Gran Canaria a las diez y media de la pasada noche. El vuelo se retrasó un par de horas, pero para las doce y media, los pasajeros, unos cien, estaban ya en el avión, listos para despegar. Pero el avión no despegaba. Al poco, han pedido a los pasajeros que se bajen del aparato. Al parecer, al retrasarse el vuelo, ha llegado la hora de cierre del aeropuerto. A partir de la una menos veinte de la madrugada, ya ningún vuelo puede despegar del hoyo, según nos ha confirmado Aena. También hemos tratado de contactar con Vueling para que nos explique su versión, pero ha sido imposible. A las dos y media de la mañana, los pasajeros aún seguían a la espera. El avión de la compañía Vueling, al final, ha salido hacia Gran Canaria a las siete de la mañana, con casi nueve horas de retraso. El resto de vuelos de la compañía han operado con total normalidad a lo largo de esta mañana.